¿Qué tal? ¿Cómo están? A pocas horas de que la comunidad celebre su día, en Villalar todo se ultima para mañana y allí hoy ya se han dado algunas actividades. Fátima Pérez, ¿cuáles han sido y qué ambiente hay por allí ahora? Ya ha habido algunas actuaciones como los remeros de Zapardiel y Portal de Carmen. Las carpas ya están preparadas para acoger a todo el que venga, aunque se siguen ultimando algunos detalles para que mañana todo esté listo en este día de Castilla y León. Este mediodía un hombre ha muerto en un accidente de coche mientras competía en un rally en el puerto del Boquerón. Elena Rodríguez, cuéntanos. Sí, nada se ha podido hacer por salvar la vida del piloto abulense de 51 años que moría minutos después de salirse de la vía en ese terrible accidente en el puerto del Boquerón. Su compañera, su copiloto, la que iba con él en el vehículo, también ha resultado herida, pero ya ha sido trasladada al hospital. La oferta de obras públicas ha aumentado en los últimos meses por todo el territorio, pero muchos de esos proyectos quedan desiertos. Más tarde veremos algunos ejemplos. Las empresas no se presentan para ejecutarlos porque los presupuestos no convencen, Frank Calvo. Los presupuestos que presentan las administraciones públicas para realizar estos proyectos resultan demasiado ajustados para las empresas que no les resultaría beneficioso presentarse a ellos, por lo que optan por dejar el concurso desierto esperando a que las administraciones lo vuelvan a sacar a un precio mayor. Detenido un hombre por acosar sexualmente a 25 jóvenes en varias provincias españolas, entre ellas Burgos, Zamora y Valladolid, donde se puso la primera denuncia. Él les exigía fotografías de contenido sexual explícito y amenazaba a estas jóvenes con publicarlas. Un estudio ha revelado qué producto es el más buscado en cada comunidad autónoma para aquellos que roban en el supermercado. No es de los más caros, pero sí de los que más abultan. Más tarde lo descubrimos. Nuestros campos ya sufren una sequía que se espera que sea de las más graves de los últimos años. Los agricultores tienen seguros que cubren casos extremos como este y muchos creen que los primeros partes los darán en tan solo un par de semanas. Los cultivos de Castilla y León podrán aguantar 10 o 15 días más, pero mucho más y con estas temperaturas que tenemos anómalas en el mes de abril, pues podemos estar hablando de uno de los peores años de sequía de lo que es el seguro horario. Para mañana cielos poco nubosos, nubes altas sobre todo en zonas de montaña del norte que pueden dejar algunos chubascos en cuanto a las temperaturas subirán las máximas. Así está Villalar de los Comuneros a falta de unas horas para la celebración del Día de Castilla y León. Campa, escenarios, casetas y puestos y atracciones infantiles listas y también ultimando esos detalles para que todo sea desde ya una auténtica fiesta. Ya han visto el ambiente que ha habido esta tarde en Villalar en la jornada anterior al 23 de abril, al Día de la Comunidad. Hasta la pradera se han desplazado decenas de personas. Fátima, regresamos contigo. Este año se está viendo un gran ambiente en esta pradera de Villalar. El tiempo está acompañando y no deja de llegar gente. Además, las carpas ya están preparadas para acoger a todo el que llegue, aunque aún quedan algunos detalles por ultimar para que mañana todo esté listo. Esta noche, a partir de las 11, podrán disfrutar de varios grupos de rock. Además, hay un dispositivo formado por 400 personas que se encargará de velar por la seguridad de todos los que vengan hasta aquí. Mañana seguro que esto está a rebosar. Pues espera mucho sol. Siempre da gusto venir aquí, ¿no? Que se ve muy buen ambiente, muy buen rollo. Es la primera vez en mi vida y tenía muchas ganas. Además, como que apetece un poco. Otros años solo venimos el Día de Villalar y se hace corto. Entonces, bueno, este año con más tranquilidad. La primera edición del Rally Sprint de San Bartolomé de Pinares, que en esta jornada se disputaba en la provincia abulense, ha quedado suspendido tras el accidente y el fallecimiento de uno de los pilotos, tras caer por un barranco de unos 50 metros. Regresamos contigo, Elena. Sí, los hechos han tenido lugar pasadas las 3 de la tarde en el segundo tramo cronometrado de la primera edición de este Rally Sprint San Bartolomé de Pinares. El accidente ha tenido lugar sobre el puerto del Boquerón. El vehículo accidentado caía ladera abajo tras dos resaltos. La violencia del vehículo ha provocado que tanto el piloto como la copiloto sufrieran heridas. Personados en el lugar, tanto bomberos como sanitarios no podían hacer nada por salvar la vida del piloto de 51 años de edad que finalmente fallecía. Era abulense con una amplia trayectoria en el mundo del motor, tanto como piloto como mecánico, que incluso había llegado a participar como asistente hasta en dos ocasiones en el ACAR. Ocurrió en diciembre del año pasado, cuando se perdía la pista de un ultraligero que había despegado del aeródromo de Matilla de los Caños, en Valladolid. La búsqueda se alargó dos semanas hasta que encontraron a la segunda víctima. Dos personas fallecieron, ambos eran pilotos experimentados. En el mismo aeródromo desde el que despegaron las asociaciones, RV España y Jacob 52 han querido rendirles homenaje a ellos y a otros pilotos fallecidos este año. Varios aviones semiacrobáticos han alzado el vuelo por ellos. María Álvarez. Sí, varias avionetas RV y Jacob 52 han realizado acrobacias en el aire, tanto en solitario como en formación. Pilotos experimentados que han despegado desde este aeródromo de Matilla de los Caños para dejar perplejos a los asistentes con sus complicadas piruetas. Todo ello en homenaje a Beatriz y a Guillermo, los dos pilotos fallecidos en el accidente del ultraligero el mes de diciembre del año pasado. Este campo supone mucho para nosotros, para Jacob 52 y para muchos otros pilotos. Y bueno, aquí la figura de Beatriz va a estar presente en nosotros. Es un homenaje. Al final de los entrenamientos haremos unas pasadas en formación en honor a Beatriz, Guillermo y Ana y otros dos compañeros de Murcia que han fallecido este año. Las administraciones públicas han sacado toda su artillería en materia de obra por la cercanía de las elecciones municipales. Al haber tantos planes, aumentan los proyectos a los que no se presenta ninguna empresa. En 2021 las obras se quedaban desiertas. Estaban en el 3%, pero este año se calcula que se han duplicado y llegarán a superar el 6%. En Castilla y León se estima que podría retrasar hasta 400 proyectos solo en este año. Es el caso de la rehabilitación de la barriada 29 de octubre allí en Valladolid. Fran Calvo. Sí, aquí está previsto reformar unas 100 viviendas que pertenecen a una veintena de bloques del barrio, pero ninguna empresa se ha presentado para realizar esas obras. Este proyecto lleva paralizado desde el 2020. Y desde el Ayuntamiento aseguran que muy pronto van a volver a sacarlo a concurso público con un mayor precio, con la intención de que alguna empresa se presente para realizarlo. Este no es el único motivo que aducen las empresas para dejar los concursos desiertos, ya que a la subida de los costes de producción de los materiales de construcción, se le suma la falta de mano de obra en el sector. En la comunidad hay multitud de proyectos que se están retrasando por estos motivos. Es año electoral y, como es habitual, se incrementa la obra pública. Las elecciones influyen, pero ya en años anteriores veníamos marcando una buena tendencia. La administración en este momento, en algunos elementos, tiene dinero y tiene la necesidad de ejecutar esos presupuestos. Pero hay tantas ofertas en marcha que algunos proyectos se están retrasando porque ninguna empresa opta a realizarlos. Se elaboran con una expectativa de precios y que las cuestiones de inflación, que todos conocemos, pues hace que cuando llegan a la finalización de su tramitación, esos presupuestos salen desactualizados. Salen por un coste, por un precio de licitación inferior al que realmente van a costar. Entonces las empresas directamente no prestan atención a esas obras. En Salamanca, el concurso para construir el espacio de innovación se ha quedado desierto. En la provincia de León, una treintena de obras, como la restauración de la Gran Corta de Fabero, se están retrasando por este motivo. Mientras que en Valladolid no se ha presentado ninguna empresa para rehabilitar la barriada 29 de octubre. Nos trasladan, que es un problema con el presupuesto, y nada, pues lo tendremos que incrementar, no queda otra. Tras una licitación sin ofertas, las administraciones vuelven a sacar el proyecto a concurso a un precio mayor. Y las obras de varios municipios leoneses con pasado minero que optaban a las ayudas de transición justa, tendrán que esperar. Han recibido la negativa a esas subvenciones. Lo cuenta Mónica Murciego. Las concas mineras de Cistierna, Boñar, Sabero, Valdepiélago y Valderrueda habían presentado seis propuestas para proyectos de infraestructuras ambientales, sociales o digitales, como compensación a las pérdidas por la cierra de la minería en esta zona en los años 90 y la transición energética, pero se han quedado fuera por no cumplir los requisitos de la convocatoria. Proyectos de esta montaña orientaleonesa que apostaban por la rehabilitación de viejas escuelas, la creación de centros de turismo, residencias o alumbrado público, que volverán a intentarlo en próximas convocatorias. Sabíamos que era ciertamente difícil. También conocíamos que en estas primeras convocatorias se iba a dar preferencia a los ayuntamientos de aquellas localidades en las que se habían cerrado las térmicas. Por lo tanto, nosotros lo que seguimos es con la misma ilusión. Vamos a esperar a que salgan las segundas convocatorias o las terceras, las sucesivas. Y yo creo que los ayuntamientos de la montaña orientaleonesa conseguiremos el apoyo en las diferentes convocatorias. En los últimos años, la arquitectura, el urbanismo y el diseño están creando entornos mejor conectados, más verdes y también abiertos para facilitar la vida en comunidad. Son los pilares de la nueva Bauhaus Europea, un proyecto sobre el que ya se trabaja en Castilla y León. Como reto, Emma y Minerva tenían que hacer que el campo grande fuese más atractivo a los jóvenes. En quitar un poco las barreras que existen, porque al final es un espacio muy cerrado, entonces pues en quitar esas vallas que existen hacia la calle para que llame más la atención y la gente entre. Añadiendo usos que igual a día de hoy no existen, como una pista para correr o igual la zona de la pérgola que se pudiese, algún tipo de comercio, de locales o de bares para que se pudiese animar. Son algunas de sus ideas como dotarlo de algo más de luz por la noche o fomentar su uso como lugar de reunión. Sillas portables o algún tipo de bancos que tú lo puedas mover de un lado a otro y entonces se puedan formar esos grupos para que haya más interacción entre la gente. Todas esas propuestas caminan hacia la nueva Bauhaus Europea que pretende crear comunidades más sostenibles. Están desarrollando nuevos modelos, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad más amable, la ciudad más accesible, la ciudad más sostenible, pero también podemos hablar de los espacios, del paisaje. Aquí en Castilla y León se han unido la Fundación Santa María la Real, el Clúster de Hábitat Eficiente y la Escuela de Arquitectura. Van a trabajar en rediseñar espacios abandonados en el urbano y el rural. A habitar el campo, a habitar el medio rural, a volver a hacerlo accesible, a volver a hacerlo sostenible, a volver a hacerlo próximo. Que el desarrollo territorial vaya de la mano con la transición ecológica. 55 de los 2.000 primeros aspirantes con mejor nota de los médicos residentes, los MIR han elegido hospitales de Castilla y León para completar su formación. Los de Salamanca y Valladolid han sido seleccionados por 34 personas, mientras que para los centros de Ávila, Segovia, Soria, Zamora y Bierzo no se ha asignado ninguna plaza. En la actualidad, más de 1.800 médicos residentes se forman aquí en la comunidad. Pedro Sánchez ha participado en unas jornadas sobre el medio rural y en Jaén organizadas por el PSOE. El presidente se ha comprometido a que los ciudadanos no tengan que desplazarse más de media hora para acceder a servicios públicos básicos. Pero que los ciudadanos vivan donde vivan, especialmente en el medio rural, tengan a menos de 30 minutos todos los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad. Y sobre sanidad también han hablado los secretarios del PSOE en Castilla y León y Cantabria. En un acto de apoyo al candidato de la localidad palentina de Osorno, han destacado el acuerdo de colaboración que permite que la población del norte de Palencia sea atendida en el hospital de Reynosa. Algo que para Tudanca se debe a la falta de médicos en la comunidad. Ambos han señalado las mejoras en infraestructuras como la alta velocidad. Las infraestructuras y las inversiones solo llegan a Castilla y León cuando hay un gobierno de España gobernado por los socialistas. Esto es así. Hoy venimos también a poner en valor el importante avance que se ha hecho en los últimos años de la conexión por alta velocidad entre Palencia y Cantabria. Con infraestructuras propias del siglo XXI y que garanticen los mejores servicios públicos, en este caso de transporte, para la ciudadanía tanto de Cantabria como de Castilla y León. Alberto Núñez y Joa ha intervenido en el acto de presentación de los candidatos del PP en la región de Murcia. El líder popular ha prometido aprobar un Pacto Nacional del Agua para que este recurso llegue a las zonas donde no hay. Me vuelvo a comprometer, a impulsar y a aprobar el Pacto Nacional del Agua en mi país, en vuestro país. En Valladolid, el Partido Popular ha presentado a los 234 candidatos a la alcaldía de la provincia. El acto ha contado con el apoyo del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los populares se marcan como objetivo recuperar el ayuntamiento de la capital. Mañueco ha pedido a los suyos que defiendan los intereses de los ciudadanos y movilización en los 36 días que quedan para que las elecciones municipales sean la antesala a un cambio de gobierno en España. No son unas elecciones cualquiera, porque esta es la oportunidad que tenemos en Valladolid de sacar una tarjeta amarilla al sanchismo. Y ese será el anticipo de sacar la tarjeta roja en las elecciones generales cuando lleguen. La única forma, y esto es verdad que es importantísimo, de echar a los gobiernos de izquierdas en nuestros municipios es votando a las candidaturas del Partido Popular. No hay otra. Y el vicesecretario general de organización del PP ha estado junto a la candidata a la alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, en la presentación de su candidatura para las próximas elecciones. Tellado ha destacado los buenos datos de Castilla y León en Sanidad y también en Empleo y ha criticado el sectarismo del gobierno central. En Soria, Vox ha contado con uno de sus fundadores para apoyar a sus candidatos. Ortega Lara ha destacado la importancia de tener representación en todos los ayuntamientos posibles. También ha denunciado el aumento de la criminalidad en la provincia que, según él, ha aumentado entre un 10 y un 15% en el último año. También es un tema que nos preocupa mucho, la seguridad, la integración de la inmigración ilegal. De los inmigrantes que vienen a España, que vienen a trabajar, bienvenidos, porque esos vienen a integrarse. Pero lo malo es los que no vienen a eso, que vienen a vivir de las subvenciones o simplemente a intentar mejorar su vida. Pero si les dejas tirados en la calle, ¿de qué van a vivir? Y la imagen en León de la enorme pancarta en la fachada del ayuntamiento, que hace alusión a la salida de León de la comunidad, ha durado apenas unas horas. La Junta Electoral ha obligado al consistorio a retirarla porque podría interferir en el resultado de las próximas elecciones municipales. La organización que la había colocado dice que era parte de la protesta contra la festividad de Villanueva. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por acosar sexualmente a través de redes sociales a 25 jóvenes en todo el país. Fue en una comisaría de Valladolid donde se puso la primera denuncia. Andrea Magdalena. Sí, hay víctimas en Valladolid, en Burgos y en Zamora. En total, 25 jóvenes de entre 14 y 21 años. La primera denuncia se remonta a 2020, cuando el presunto acosador atraía a estas jóvenes con una llamativa oferta de empleo, por la que luego acababa pidiéndoles fotografías de contenido sexual explícito. Les exigía 100 fotos en tres días. Finalmente, la policía, después de un registro de la señal de varios teléfonos móviles, ha conseguido detener a este hombre en Sevilla. Utilizaba como reclamo una oferta de trabajo como Sugar Baby para acompañamiento de eventos, ofreciéndoles hasta 5.000 euros al mes, más lo que él denominaba como caprichos. Una vez seducía a las víctimas, les solicitaba archivos de contenido sexual y luego las amenazaba con difundirlos. Están aprovechando los códigos reales de los restaurantes o de los sistemas de una multa de estacionamiento y los sustituyen por unos códigos que te redirigen a una pasarela de pago falsa. Han escuchado algunos ejemplos de códigos QR adulterados por delincuentes. El Banco de España también alerta de esta nueva forma de estafa. Hay que tener cuidado porque esta herramienta ya la usamos a diario y en lugares de todo tipo. A raíz de la pandemia encontramos QRs miremos donde miremos. Ahora mismo en todos los establecimientos, restaurantes, tiendas, yo creo que está en todas partes, ¿no? Pero lo que no muchos saben es que puede ser un medio de estafa. No lo había oído, la verdad. Me sorprendió un poco que también utilicen eso para estafar. He oído, sí, de estafas porque hay algunos QRs que se sirven para pagar y lo que hace es que el comercio como que te duplica y en lugar de hacer una transacción hacia el comercio es el QR del que te hace la estafa del comercio y le quita la cantidad. Caer en la trampa no es difícil. Fue en un bar que escaneamos el QR con el teléfono y, bueno, nos llevó a una página que no tenía nada que ver con el bar en el que estábamos, la verdad. Nos llevó a un tema bancario y ahí fue cuando nos mosqueó el asunto. Que la dirección comience por HTTPS o que en la parte superior izquierda de la pantalla aparezca un candado de seguridad debería indicarnos que es una página fiable. Sin embargo, recuerden siempre no introducir datos ni bancarios ni personales. Y les hablamos ahora de otro delito más común, el robo en los supermercados. Un estudio revela qué producto es el más buscado en cada comunidad autónoma. En Galicia es el pulpo, en Madrid los helados y en Andalucía el queso. Vamos a ver qué escogen y cómo los ladrones aquí en la nuestra. Con sigilo y buscando los ángulos muertos para llegar al momento exacto, robarlo. Los hurtos en los supermercados han existido siempre, pero los ladrones cada vez son más expertos. Grupos organizados o mafias que revenden los artículos sustraídos. Son productos que tienen un alto valor y enseguida que lo pongan en el mercado a un precio muy barato, vuelan. Según datos de STC Nedap, lo que más se suele robar en los supermercados de la comunidad es la caña de lomo, los ibéricos, la cosmética y las latas de conserva. En otras regiones varía, quesos, vino, incluso helados. Sobre todo cuando empiezas a hacer inventario o a hacer pedidos, te das cuenta que te faltan. Para evitarlo, los establecimientos, además de las cámaras y arcos de seguridad, implantan otros métodos antirrobo, como guardar bajo vitrina los productos más caros y evitar el autoservicio. Te pones una manzana y luego te echas tres más. Si robaran cosas de alimento necesarias, pero luego se van a lo más caro. Entre las técnicas más destacadas para robar, guardar el artículo bajo la ropa. Me traen el abrigo porque si no, no veo dónde. O en los carritos, dicen, de los bebés. Metiéndolo en las bolsas estas de congelación. Más del 80% de las personas que roban en un supermercado repiten. Que se le da muy bien, porque yo creo que no se ve. Pero mejor no hacerlo, ya que la condena en algunos casos puede llegar hasta los tres años de prisión. Ya hay una primera sentencia en la polémica sobre si los restaurantes pueden cobrar una fianza por hacer una reserva. La justicia le ha dado la razón a uno de San Sebastián por hacerlo, con una cuantía de 150 euros por persona, después de que un grupo reservase y no acudiera a nadie. Algo que pueda hacer Cristina Calvo que esa fórmula se extienda. El sector de la hostelería lo tiene claro. Tienen que trabajar en un sistema de reservas y en política de cancelaciones. Ya lo hacen otros muchos sectores. Por ejemplo, cuando sacamos un billete de avión, cuando vamos al cine o cuando hacemos una reserva para un festival. Señalan que cuando un grupo importante no acude a una reserva para ellos son pérdidas muy complicadas de asumir. Por eso piden también a los consumidores que sean conscientes de ellos, que sean comprensibles y que tengan respeto con el sector. No te lo están haciendo porque no vamos a hacerlo aquí. Pero a lo mejor podría haber algún otro sistema, no lo sé. Pero sí debía haber algún tipo de penalización o por el teléfono o por alguna cosa que se pudiese hacer, inclusive por ley. Y yo creo que es lo que se debería decir. Pero vamos, pasa todo por la concienciación del público de llamar si no vas a ir. ¡Un incendio! Dos personas han muerto y otras doce han resultado heridas en un incendio originado anoche en un restaurante céntrico de Madrid. Ocho personas continúan ingresadas por inhalación de humo y quemaduras. Se cree que lo provocó un soplete que ultimaba uno de los platos. Las llamas se extendieron con mucha rapidez debido a las plantas de plástico que decoraban el local. Unas 40 familias que viven en el centro de la ciudad de Segovia dicen que están hartos de los problemas generados por el ocio nocturno, que no pueden descansar, pero sobre todo por las fiestas en pisos alquilados por estudiantes universitarios, que dicen son cada vez más comunes. Por ello han creado una nueva plataforma contra el ruido en Segovia, con la que ya han trasladado sus peticiones al ayuntamiento de la capital. Se reunieron con los representantes políticos en el mes de diciembre, pero dicen que todavía no han obtenido soluciones. El problema número uno son los estudiantes y la falta de conciencia de vivir en comunidad y de compartir un espacio y unos horarios que este colectivo tiene. Entonces creo que sí que tienen que tener un cambio de actitud y de forma de actuar importante desde la IE, porque esto es insostenible. Al final se quedarán solo ellos en el casco viejo y no creo que eso sea bueno para nadie. La Guardia Civil ha abierto una investigación a un conductor por circular con los pasajeros sentados sobre las ventanillas. Después accedieron y se bajaron del maletero con el coche en marcha. Los hechos ocurrieron en una carretera de Zaragoza en plena operación retorno de Semana Santa. Ante la falta de lluvia en nuestro país, los agricultores de Castilla y León miran con preocupación sus campos ante unas cosechas que a buen seguro dejarán pérdidas. La gran mayoría de hectáreas están aseguradas con una cláusula de sequía que este año será más necesaria que nunca. Se prevé un año difícil para el campo de la comunidad si la lluvia no cae en las próximas semanas. Independientemente del agua que pueda caer dentro de 10 o 12 días, que sería vital para salvar mucha parte todavía del cultivo de Castilla y León, hoy ya podemos decir que Castilla y León ya tiene un siniestro de sequía. Este año se mira aún más a los seguros. El 70% de la superficie sembrada está asegurada, algo más de un millón y medio de hectáreas. Desde el año 17, que fue el gran año de la sequía aquí en Castilla y León, se empezó a hacer más seguros. Todos los que no lo teníamos yo el primero, empezarse el seguro de integral, sobre todo el de sequía. El año pasado, con un verano tan bien complicado, las indemnizaciones superaron los 40 millones de euros. A medida que vayamos acabando tasaciones, pues el pago lo empezarán a recibir, lo que te digo, la primera semana de julio o mediados de julio. El agricultor puede escoger entre dos módulos que cubren daños como pedrisco, incendio o inundaciones. Puedes elegir un garantizado, el 50, el 60 o el 70. Imaginemos que el 70%, que es el que tiene el 99% de los agricultores, pues el seguro, ante una sequía, de esos 100.000 kilos, le va a garantizar 70.000. Si la lluvia no llega pronto, las pérdidas serán históricas. 150 kilómetros en bicicleta para denunciar la falta de una unidad de radioterapia en Soria. Este es el camino que han hecho 18 ciclistas hasta Burgos, la misma ruta que hacen a diario los pacientes oncológicos de la provincia soriana. La iniciativa se llama Pedalo Vida y ha surgido de una paciente de cáncer que ya ha superado esta enfermedad. El camino que hemos hecho pacientes, que están haciendo ahora pacientes y que por desgracia tienen que seguir haciendo, porque no tenemos la unidad de radioterapia aquí, pero hoy es un día para celebrar y yo estoy aquí, estoy viva y lo voy a hacer. En Madrid, frente al Ministerio de Justicia, un centenar de mujeres han protestado contra los vientres de alquiler. Algunas, vestidas de la popular serie El Cuento de la Criada, denunciaban que la gestación subrogada no es ficción, recordando así que las mujeres no se alquilan y los bebés no se compran. ¡Mujeres, no es un derecho! El Bribón ha salido a navegar este sábado minutos antes de que empezara la primera regata de la Copa del Rey de Vela. Partía sin Juan Carlos I. Se esperaba que ejerciese como patrón, pero el mal tiempo ha obligado a cambiar de plan debido a la edad del monarca. El pueblo de la Iniesta ha llegado en romería hasta la capital de Zamora, en la tradicional rogativa de San Marcos. En ella se ha dado baile a los pendones e intercambio de bastones entre los alcaldes. La Iniesta invita así a la ciudad a participar en esta romería del próximo lunes. Autismo Segovia ha batido hoy un récord solidario, el del ponche segoviano más grande del mundo. De 35 metros de largo se han repartido mil raciones, entre los que han querido colaborar con 3 euros. Todo destinado íntegramente a la asociación que cuenta en esta provincia con más de 60 usuarios. ¡Gracias!